Mientras vamos revisando mercados y viendo qué oportunidades hay, vamos a ir mostrando resultados, vamos a ir dando unos consejos para las personas que quieran ser parte de mis servicios, dejarles claras las reglas, dejarles claras las directrices para que puedan ustedes poco a poco ver los resultados junto conmigo. Yo quiero manifestar que todo lo que yo envío en señales y hago en copy es lo que yo hago en mi cuenta real. Yo no tomo decisiones diferentes tanto para el copy o para señales como para mi cuenta real, todo lo junto y creo que es por eso el éxito porque jamás improvisaría mandándoles una entrada que no esté dentro de lo que yo planifico para mi cuenta real. Hoy les voy a mostrar mi cuenta real, vamos a mostrar las cuentas de fondeo, cómo van. Son servicios que si usted me hace caso le pueden ayudar para pasar cuentas de fondeo, para capitalizar cuenta. Recuerde no voy con el dinero rápido, no me gusta pintar este negocio como dinero rápido, no funciona de esa manera, no funciona así. Esto es más que todo para que usted pueda realmente verlo de otra manera, de otra visibilidad. El problema aquí es que muchas personas quieren salir de deudas con esto y no funciona de esa manera. También pues hablarles de que no necesariamente se necesitan operar mercados caros para poder ver rentabilidad. Realmente en mi caso el copy lo hemos hemos sacado rentabilidad con el C1000, con el C500 que son mercados demasiado lentos y demasiado económicos y aún así vamos profils. Entonces es es muy importante que usted cambie ese ship. Ya es necesario que ya la forma de pensar en este negocio tenga que cambiar porque es muy triste ver bastantes personas frustradas por este negocio. Iniciamos entonces con el Crash 1000, es un mercado que está en buena zona. Realmente me gusta, aunque en temporalidad alta está en zonas de soporte, tal vez este mercado venga a cerrar este cierre de ciclo. Puede que haga una zona de avaricia y venga a buscar este cierre de ciclo vendedor. En temporalidades bajas podemos aprovecharlo. Lo importante es que usted aproveche lo que son las zonas de cada temporalidad. No piense que por operar M1, M5, M15 ya el mercado va a ir a hacer lo que usted quiere que haga en H4 día 1 o una semana. Ese es el error de la mayoría de personas y es por eso que no aseguran ganancia y cuando van ganando en estas temporalidades pierde, queman cuentas porque quieren que un movimiento de temporalidad menor los lleve a movimientos grandes de ganancia de temporalidades mayores. En mi grupo de señales, realmente cuando hacemos operativa en vivo, lo que yo hago es mostrar el análisis. Bueno, no me gusta tomar decisiones sola. Ya los chicos que están en las señales o los chicos que ya están en mi mentoría saben mucho de mi forma de operar y por lo general hacemos que ellos también tomen decisiones para operar. Recuerden, lo más importante que ustedes deben entender es que en soportes compramos y en resistencias vendemos. Otra definición muy importante que ustedes deben entender es que el mercado no se mueve sino en zonas de soporte y resistencia. Esas son las definiciones básicas que usted debe entender y es lo que usted debe aprender a adiestrar vista en el pasado, hacer el backtesting que es la etapa más importante. Este mercado está en una buena zona. A mí realmente me gusta. Sí, está llegando a una zona que en el pasado fue un soporte y tranquilamente el mercado lo puede volver una resistencia. Recuerde que yo opero con el sistema de balas. El sistema de balas no es que usted ya tenga una bala establecida y vaya a arriesgar donde, pues, usted quiera arriesgar. No, tiene que esperar zonas más favorables. Me gusta mucho lo que es el C1000 en estos momentos para movimiento pequeño. No podemos esperar un movimiento grande. Pero sí, vamos a tomar una entrada en el C1000. Recuerde no sobre lotear. No voy con el sobre lotaje. Es por eso que en mi grupo de señales yo le mando a usted la gestión de riesgo. Le digo que lotaje usar dependiendo la cuenta que tenga. Y lo que más le exijo es que usted se cumpla reglas. Entonces, vamos a tomar aquí una entrada, chicos, en lo que es el C1000. Me voy a ir para acá, para lo que es mi cuenta de fondeo. Déjenme aquí. Voy a pasar a la cuenta de fondeo. Y vamos a tomar esas entradas en las cuentas de fondeo. Recomendarles. Cada cuenta debe tener su lotaje establecido. No se confíe en que lotaje mínimo sirve para un capital mínimo. Eso de todo depende de la velocidad de los mercados. Vamos a tomar, entonces, tenemos una cuenta de 25.000 que ya la tenemos en 26.954. Prácticamente el 7% de la prueba está de 25.000. Yo la opero con lotaje de 2. Esa es mi regla. Entonces, vamos a tomar allí una venta. Tengo por acá otra cuenta de fondeo en la empresa de Topten. En esta cuenta ya la tengo en 5.461. Ya estoy a poco de pasarla. Y el lotaje que yo manejo en esta cuenta es de 0.5. Y ahí tomamos venta. Aunque la tomé en el C5. Perdónenme, aquí voy a cancelarla. Y ahorita lo analizamos para ver si podemos tomar allí una entrada. Vamos, entonces, una venta con el C1000. Ahí queda, me van contando. Vamos a seguir analizando mercados a ver qué podemos ver en este momento. Este fin de semana no operé. Me dediqué a mi chiquitín. No sé cómo estén los mercados. Tenemos una entrada activa en el C1000. Estoy muy feliz porque los análisis se han dado. No sé si han entrado a las clases gratuitas que hemos dado. Los chicos de señales se han entrado a las clases. Los de la mentoría. Los análisis realmente se han dado a la perfección. Este mercado realmente, el C500, va a llegar a una zona muy importante en donde es posible que haga un gran descenso a un día. En mi caso, yo estoy esperando que este mercado venga a buscar esta zona para empezar a planificar una bala. ¿Por qué? Porque este mercado puede venir a hacer un descenso grande. Puede venir a buscar nuevamente zonas de soporte, ya sea esta zona o esta zona que está más acá abajo, para volver a tomar decisiones. Sí, estamos en zonas de resistencia prácticamente y es ahí donde usted tiene que empezar a calcular la bala. Por ejemplo, si usted quisiera hacer un S-WIN, denme un momento, por favor. Si ustedes, por ejemplo, quisieran calcular una bala y ven que el mercado ya llega a esta zona en donde ustedes podrían contemplar darle esto de riesgo para que el mercado venga y les busque este T-Profit o busque este T-Profit de acá, es donde ustedes empiezan a calcular cuánto capital necesitan y qué lotaje van a asumir. Si ustedes no lo hacen de esa manera, pues difícilmente van a poder ver resultados. Se trata de planificar y se planifica en cualquier temporalidad, en la temporalidad que usted esté manejando. Es por eso que para hacer scalper usted necesita calcular un lotaje y para hacer S-WIN necesita otro lotaje. No es el mismo lotaje el que tiene que manejar, ya, porque el S-WIN es de mucha paciencia y con un capital bajo, pues tiene que ser un capital bajo, un lotaje bajo. Entonces es muy importante que usted empiece a calcular. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en arriesgar esto en un S-WIN, estamos hablando que son cerca de 500 pips en movimiento. Multiplique 500 pips con 0.20. ¿Cuánto le da de riesgo en este mercado? Le da 100 dólares de pérdida o de riesgo, ¿sí? Eso es lo que usted podría arriesgar si quiere dar la entrada desde ahí y dejar correr. Todo se trata de aprender a planificar y, obviamente, pues dejar correr. Imagínese, si usted deja correr, esto se le mueve 1.000 pips. El primer take profit, ¿sí? El segundo take profit va a ser 1.400 pips. Entonces, perdón, 1.600 pips. Entonces, es así como se planifica, pero tiene que, pues, aprender a asumir pérdida, ¿sí? Es muy importante que tenga que aprender a asumir pérdida. En mi caso, yo, este mercado, sí lo estoy esperando para temporalidades más bajas. Con el grupo de señales y el grupo de copy, fue aquí donde pudimos sacar ganancia. No necesitamos trayectos grandes, ni necesito esperar tanto para que el mercado dé movimiento. Sin embargo, miren, el mercado, aunque hizo todo este movimiento este fin de semana, volvió a esta zona. Sí, el mercado no se mueve sino entre soportes y resistencias. Muchas personas me escribían en esta zona y me decían, profe, ya el mercado va a seguir cayendo. Y por ahí, no sé si está Carlos, que también me mandó ese análisis. Y yo le dije, Carlos, eso es un engaño. No podemos pensar que el mercado ya va a caer. Realmente sigue comprando porque el mercado ahí no te ha confirmado nada. Y efectivamente, miren, el mercado, aunque ha hecho este pequeño, digamos, movimiento, el mercado está todavía en su transcurso. ¿Comprador? ¿Por qué? Porque, miren, chicos, estamos en una zona de qué? De soporte. Nosotros en soporte, ¿qué hacemos? ¿Compramos o vendemos? Con lo que hablamos. Nosotros vende, compramos. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, pretender aquí nosotros vender es una irresponsabilidad. Primero tenemos que dejar qué es lo que hace el mercado. Si el mercado aquí ya no hubiese hecho una estructura, posiblemente ya estaría pensando que esto es un soporte que lo va a volver una resistencia. Pero no por un pequeño quiebre que el mercado hace en esa zona. Ya quiere decir que ese mercado va a seguir cayendo. Eso ya tiene que cambiar el SHIB. No funciona de esa manera. Si nosotros vemos esto en una hora, miren que la estructura como tal la viene respetando. Entonces, ¿por qué pensar en aquí ya vender? Imagínense todas las personas que ya están en venta y todo ese retroceso que el mercado hace. Ustedes pueden comprar y vender en estos mercados. No es necesario que solamente compren en los boom o vendan en los crash. Pueden buscar compras y ventas. Funcionan como cualquier otro mercado. Lo único es que estos mercados, por ejemplo, los crash, ya lo hemos hablado en clase, son volátiles a las ventas. Es por eso que yo prefiero buscar ventas, por la volatilidad. ¿Por qué? Obviamente, ganar esto en 10 minutos es mucho más fácil que esperar todo este movimiento en una hora o más. En dos horas, tres horas, cuatro horas. Entonces, miren la diferencia. Esto, el mercado se demoró horas en recorrer. En cambio, esto, el mercado se demoró minutos. Entonces, es más que todo por la volatilidad. Cuando quieran estudiar estos mercados, yo les aconsejo que se queden con un solo mercado. No busquen más mercados. Adiestren la vista con uno. Y se queden en lo que son solamente compras o solamente ventas. Estamos activos con el CEMI en una venta. Yo les doy indicación. Cuando cerramos, cuando abrimos, cuando aseguramos ganancia. No me gusta operar con stop loss. Ya mis chicos de señales también lo han visto. Escriban aquí si hay chicos que están ya en el servicio de señales. Felicitar a los que han entrado esta semana y que han aprovechado el descuento. Confírmen con un 1 si aquí ya hay personas que son nuevas. Y para ellas, para todos los que están en señales, yo quiero darles este consejo. Háganme caso, ¿sí? Lo único que yo necesito para que esta sociedad funcione es que ustedes me hagan caso. Si ustedes desiertan de ese servicio, realmente es por la indisciplina que ustedes tienen. Es porque están todavía con ese shift del pasado en que quieren dinero rápido. En que el sobre loteo hace parte de su negocio. Es por eso la deserción, porque resultados hay. Ya algunos chicos han capitalizado cuentas. Algunos que han empezado con 200 dólares, ya lo llevan en 400 dólares. Hay unos que empezaron con 500 dólares, ya lo llevan en 900 dólares. Algunos que empezaron el anterior mes con 1000 dólares, ya la llevan en 1350, 1400 dólares. Porque el enfoque es capitalizar. Yo no voy con el dinero rápido. No me gusta pretender. Nosotros queremos dinero rápido. Es como tener un ídolo al dinero. Y la verdad, yo este negocio, este proyecto se lo tengo entregado a Dios. Porque Dios a mí me ha mostrado muchas señales de que sí es posible vivir del trading. Pero haciéndolo realmente de manera de agrado a él. De manera sin avaricia, sin codicia, ir despacio. Ese realmente ha sido mi éxito. Ya, yo les entrego toda la gestión de riesgo. Habrá días en que van a tener que aprender a tener paciencia. Habrá días en que el mercado nos va a mantener en rojo. Pero se van a dar cuenta lo chévere que es tomar decisiones estando en lockdown. Y tomar una reentrada, por ejemplo, acá. Y salir en profit y recuperar la pérdida inicial. Es así como yo manejo esto. Y en primera, lo que yo hago es enseñarles a que dominen la paciencia. Tal vez no sea el objetivo por el que usted está entrando a un grupo de señal. Pero esta señal es... Este grupo de señales es totalmente diferente a lo que usted ve allá abajo. Allá afuera. Estamos en venta en el C1000. No podemos estar en compra porque el C1000 está en zonas de resistencia. Y nosotros en resistencia, ¿qué hacemos? Vendemos. Estamos en una zona de resistencia. Realmente, esta es una zona de resistencia. El mercado se está acercando a esta zona. Puede darnos un movimiento favorable en venta. Entonces, no estamos en compra en esos momentos, sino en venta. Si usted es cierto de ese grupo, no me echará culpa a mí. Yo siempre les he dicho, cuando tengan alguna queja, algún reclamo, compártanme en su cuenta y lo debatimos. Pero realmente, desde que empezó este servicio, desde el 6 de septiembre, que fue su lanzamiento, ha sido muy capitalizado. Entonces, lo único que yo le pido a usted, si ya está adentro, es que me haga caso. Si usted es nuevo, quiere entrar y quiere hacer parte de este servicio, hágame caso. Solamente sea disciplinado. No cometa errores como el sobre loteo. La mayoría de gente pierde y quema cuentas por sobre loteo. Mire, desde que estamos en el grupo de señales, por mucho hemos sacrificado y arriesgado y asumido pérdida de una bala, que es lo que yo le doy el 10%. No hemos perdido ni el 20, ni el 30, ni el 40. Algunos compañeros lo pueden testificar. Hemos visto ya testimonios. No se arriesga. El problema de quemar cuentas es el sobre loteo. Es por eso que yo no lo comparto. ¿Sí? Entonces, para que eso lo tengan claro, vamos a revisar el boom mill mientras hablamos. Miren, chicos, también lo dijimos en clase, lo hablamos muchísimo. El que se quedó en el boom mill ahí esperando más movimiento es un irresponsable o un necio. Porque hablamos, chicos, el mercado tenía que venir a buscar zonas de soporte. Si recuerdan, algunos que estuvieron en las clases, ya pretender nosotros en comprar acá es una irresponsabilidad, más que todo para un swing. Este mercado tiene mucho para vender, tiene mucho para retroceder y capitalizarse. Realmente este mercado hasta puede venir a buscar esta zona o puede venir a buscar esta zona. Es lógico. Si usted opera temporalidades de M15 o de M5, pues tiene que empezar a ver la estructura del mercado, cómo se está comportando el mercado para tomar decisiones. Este mercado es muy bonito, es el mercado al que yo le debo todo este conocimiento porque fue el mercado que a mí en particular me sacó canas verdes para poder dominar todo lo que el máster Joel Montes me enseñaba. Y paga muy bien. Con lotaje mínimo paga muy bien. Allí como está, no me gusta. No veo una debilidad que me indique que el mercado puede seguir cayendo. Perdón, puede darse el giro. Está con una estructura demasiado marcada, bajista, temporalidad, de 5 minutos, de 15 minutos también lo está. Y particularmente no es allí como la meta que quiero para poder tomar una entrada. Además que este es un mercado que es muy rápido, aunque tiene lotaje bajo, quita mucho. Entonces esperemos a ver en el transcurso de esta clase qué hace para ver si podemos dejar una proyección. ¿Qué me gusta, chicos? Que está llegando a zonas de soporte. Entonces para lo que es la semana pues vamos a poder ver y tomar algunas entradas que nos permitan realmente tomar ganancia y asegurarla. Nos reaccionó el C1000, chicos. Voy a compartir aquí la pantalla de Top 10. Ahí ustedes pueden ver el análisis de un minuto. Prácticamente démole chance. No me cierren todavía, pero es así como yo voy asegurando ganancia. Por ejemplo, miren esta cuenta de 50, de 5000 dólares con lotaje de 0.5 ya me deja una ganancia de 5.74 dólares. Es así como yo voy asegurando ganancia y poco a poco se va empezando a capitalizar. A veces mucha gente dice, ay no, yo que voy a estar todo el día sentado por una, por 5 dólares. Pero es que de 5 dólares en 5 dólares en el día usted puede llegar a 30, 20, 40, 50 dólares. Sí, entonces es cuestión de que ustedes empiecen a manejar esas emociones y también a valorar la ganancia. Porque todo depende de la temporalidad que estén operando. Con una cuenta de 25 mil dólares, ya con un lotaje de 2, iríamos en 22 dólares de ganancia. ¿Por qué mi intención y mi meta es que se capitalice? Porque al principio cuesta porque tenemos un capital bajo. Pero cuando ustedes ya lleguen a capitales de 1000, de 2000 dólares, chicos, con estos pequeños movimientos, hacer 21 dólares es súper fácil, lo acabamos de demostrar. Por eso me interesa que hagan caso, que sean muy viciosos, que se alejen ya del dinero rápido, que lo que ustedes inviertan en este servicio sea para capitalizar. Y por ejemplo, ya algunos tienen cuentas de 1000 dólares, Daniel tiene cuenta mayor a 1000 dólares, ya puede incrementar el lotaje y ya se va a dar cuenta cómo poco a poco va a ir viendo rentabilidad. Este servicio les puede ayudar también para que puedan pasar cuentas de fondeo. Es muy importante también para que muestren la constancia, muestren la consistencia, porque a veces nosotros digamos que buscamos a alguien que nos pase la prueba, llega a la fase de la aprobación y la operación es totalmente diferente como lo hace el otro trader. Y todo eso lo tienen en cuenta las cuentas de fondeo. Entonces ellos miran constancia, miran consistencia y los que quieran y tengan cuentas de fondeo y quieran hacerlo por ustedes mismos, aprender una gestión de riesgo, quieran aprender a manejar paciencia, pues este servicio les puede ayudar. Todavía no lo cerremos, démosle un poquito de espacio. Él tiene para caer más, ahí donde está, pero vamos a asegurar ganancia, todavía no, démosle un poco de espacio y cerramos. ¿Listo? No, Topten ya no se opera en MT5, ellos ya tienen su propia plataforma, bueno, es a través de Match Trader, algo así se llama, no sé mucho de inglés, pero es muy importante, pues también aprender a manejar la plataforma. No es que sea difícil tampoco de manejarla, todo es solamente tener como esa repetición de estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y fácil. No es difícil, aquí ustedes pueden ver ya mis cuentas de Topten, ¿sí? Sí, señor, no es que tenga la aplicación en el celular, sino que tú la abres en el navegador, la guardas en pantalla y puedes entrar allí. ¿Cómo se asegura la ganancia? Se cierra, en mi caso cuando yo digo asegurar ganancia es cerrar, cerramos y esperamos otro movimiento, a ver qué nos hace el mercado y que podemos poder buscar más oportunidades, ¿sí? Ya que estamos aquí quiero mostrarles esto, miren, ahí están viendo la página de Topten, lo que son las credenciales, ¿cierto? Quiero que miren esto chicos, miren, la cuenta de 5 mil dólares yo la pasé, la empecé a operar prácticamente en hace 20 días. Es decir que en este mes de señales he podido pasar esa, ya llegar a lo que es 461 dólares de porcentaje, estoy por cumplir esta meta. Con esto mostrarles que lo que yo opero en la cuenta es lo que yo les mando en la señal. ¿Qué tienen que hacerme caso? Miren chicos, un historial que no tiene sobre lotaje, un historial que solamente maneja el lotaje adecuado, con pérdidas incluidas, vamos, super profits. Entonces la invitación es a esa, a que no sobre loteen, no es necesario sobre lotear. Si yo les muestro acá la de 25 mil dólares, también la empecé hace 20 días, yo las empecé cuando Topten ya actualizó todo su sistema y realmente es el lotaje el que a ustedes no les impide ver resultados en esto. Ya, si ustedes ya tienen información, ustedes hacen plata chicos y es fácil hacerla, pero todo cumpliéndose riesgo, cumpliendo su gestión de riesgo. Miren, lotaje de 2 dólares, pérdidas hay, pérdidas hay que aceptarlas, pero los profits superan esas ganancias, esas pérdidas, perdón, y hace que poco a poco se vayan pasando estas pruebas con disciplina. Aquí ustedes pueden ver las estadísticas de mis cuentas de fondeo, realmente todas han sido por encima del nivel cero. La única pérdida que tuve fue el 5 de noviembre, en donde perdí un espacio menor a 100 dólares, pero del resto todo ha sido ganancia. ¿Por qué? Porque yo valoro la ganancia y voy asegurando. No me importa si es 1.1, si es 1.5, si el riesgo-beneficio es poco, no me importa. Lo importante es que entiendan que el mercado fluye y se puede asegurar más ganancia. Todavía no vamos a cerrar, démosle un poco de espacio. Este mercado es súper lento, voy a mirar en qué punto, ustedes en qué punto tomaron la entrada, alguien que me lo escriba por allí, yo lo tomé en el punto 55.13. Ahí lo tomé, entonces voy a dejar marcado aquí. Realmente, para que el mercado recorra todo esto, tendrá que pasar muchos minutos. Démosle un poquito de espacio más. Mercado también hay que darle ese espacio para que reaccione. ¿Sí? A veces por el afán nosotros aseguramos la ganancia, no sabemos, y es porque no sabemos en dónde estamos y hacia dónde vamos, y el mercado vuelve y hace un movimiento. Recuerden que la temporalidad de un minuto es lo mismo que el mercado hace en cualquiera de estas temporalidades. Por eso es bien importante aprender a identificar la estructura, cómo se está comportando. Entonces vamos a darle un poquito de espacio y les aviso qué hacer para que nos vayamos profits. Yo sí he retirado del top 10, realmente conmigo no ha habido ningún problema, solamente es cuestión de tener paciencia. Lo que pasa es que queremos que nos paguen rápido, que nos paguen a los dos días, a los tres días, pero pues también hay que entender que hay una fila larga de retiros, es solamente cuestión de tener paciencia. Ahora hay dos procesos, tú retiras a tu billetera, ahí se demora de dos a tres días hábiles, después retiras a tu billetera de Binance o cualquier billetera que tú manejes de criptos, también se demora dos a tres días hábiles, cuatro días hábiles, cinco días hábiles, pero llega. Por eso es bien importante que las cuiden, no se sobreapalanquen, no sobreloten, vayan despacio, que es prácticamente fácil pasarlas, ¿sí? Ahora, ¿por qué quiero que vean que yo para una cuenta de $25,000 uso un lotaje de dos? Y para una cuenta de $5,000 uso un lotaje de 0.5, porque la pérdida máxima es del 10%. Realmente nosotros no tenemos $5,000 para perder, nosotros tenemos para perder solamente $500 dólares, es decir, que $500 dólares es la base para que usted pueda manejar una buena gestión. Y operar con 0.5 es un lotaje acorde. Muchas personas operan esta cuenta con lotaje de 5, eso es una irresponsabilidad, porque usted no tiene realmente $5,000 dólares para operarlos. Usted pierde $500 y chao, le cierran el servicio. $25,000 dólares, usted solamente tiene $2,500 dólares para perder, no puede perder más. Es por eso que un lotaje de dos es acorde para que le dé espacio al mercado de que le dé profits. De hecho, el lotaje aquí realmente sería de 2.5, pero uno es conservador, uno va a espacio, se cumple reglas, no hay por qué correr. Si en un mes puedo pasar esta cuenta y en otro mes la paso la prueba top 10, pues imagínense, ya tengo casi, serían $1,500 dólares que tendría de ganancia. Por eso es bien importante que ustedes entiendan qué es esto, todo visualizarlo a largo plazo. Nada dura una semana, nada es para un día, nada, todo es así, despacio, ¿listo? El C, el BUN500 también hizo lo que habíamos analizado en clases, iba a venir a buscar zonas de soporte. Esta es una zona muy interesante, realmente, a mí me parece que en 15 minutos podría ser una zona importante. El mercado está buscando una zona de soporte y puede apoyarse, por lo menos para venir a buscar esta zona, o si él quiere venir a buscar esta zona, ¿sí? Vamos a mirarlo como lo veo yo a 15 minutos, a 5 minutos, a 15, aquí está, a ver si tomamos una entrada allí, porque realmente sí me gusta lo que se ve. Vamos a tomar una entrada en este mercado, pero vamos a dejarlo que nos venga a buscar esta zona de soporte de aquí de un minuto, que porque puede convertir toda esta zona que fue en el pasado resistencia, la puede volver un soporte, y puede apoyarse para poder aprovechar un pequeño movimiento, ¿listo? Es así como funciona y como se mueve, ese mercado me gusta. Vamos a cerrar, chicos, el C1000, nos vamos a ir Profits con 10 Tips, déjenme cierro acá en mis cuentas de fondeo, y vamos a seguir analizando mercados a ver qué encontramos. Aquí voy a cerrarla, me voy Profit en 15 dólares, y en la cuenta de 5000 dólares, me voy en Profit de 4 dólares. Listo, ya vamos sumando para pasar la meta. Listo, los que quieren pueden cerrar y esperamos a ver qué es lo que hace este mercado más adelante. Ya salimos Profits en esta sesión. De hecho, en todas las sesiones que hacemos, salimos Profits. Obviamente, depende de la cuenta que tenga, depende del lotaje que use. Si usted tiene una cuenta superior a 1000 dólares, puede usar un lotaje de 08, 09, y puede sencillamente ver más ganancia. Este mercado también lo analizamos. Es un mercado que me gusta mucho, pero se nos fue, realmente se nos fue. Y también que darle el espacio de que venga y busque zonas de soporte. El mercado BUN 300 para cuentas pequeñas es muy riesgoso operarlo, porque aunque es muy lento, el lotaje es muy caro. Usted lo puede operar con micro lotaje, ¿ya? Es por eso que para mi cuenta de copy, para los que ya están conmigo en el copy, yo esa cuenta no la uso para lo que es operar el BUN 300, porque el capital mínimo es de 300 dólares. Y en 10 pips, el mercado nos quita 10 dólares. En 100 pips, el mercado nos va a quitar 100 dólares. Este es un mercado que se comporta muy bien. De hecho, por ejemplo, allí donde está, en 15 minutos, está en una excelente zona para poder arriesgar una bala. ¿Por qué? Porque está esto en una zona de soporte. Entonces, nosotros, para buscar ventas, esta es una buena zona para poder arriesgar. De hecho, a un minuto, este mercado también nos está dando una bonita oportunidad. Vamos a tomarla. Los que no tienen buena cuenta, pueden usar con micro lotaje. Yo les recomiendo un lotaje de 0.40, 0.30. Y que puedan, todavía en el B5 no entran. Vamos a tomar entrada en el BUN 300. Manejen lotaje adecuado, por favor. Por ejemplo, si ustedes están con Top Ten y tienen cuentas bajas, pueden colocarle 1.40 de lotaje. Le dan compra. Se van aquí a la entrada. Aquí está el lapicito. Mire, aquí lo puede ver en la entrada. Allí usted selecciona. Y lo que hace allí es cerrar. Y cierra con lotaje de 1. De hecho, ahí pues ya nos vamos en profit porque reaccionó. Pero usted aquí lo que hace es que cierra con lotaje de 1. Le da guardar y le queda ya con lotaje de 0.40. Es así como se opera con micro lotaje. Miren, ya queda con 0.40. ¿Listo? Entonces vamos a ir a tomar una entrada. Yo la voy a tomar con lotaje de 1. Si no tiene buena cuenta, pues no lo opere. Cumpla hacer reglas. Tiempo mucho para operar en vivo. Pero es solamente cuestión de tener paciencia. Allí yo estoy activa. Me voy aquí a la cuenta de 25,000. Déjenme un momento. Y la tomamos con lotaje de 1 también en esta web. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Aquí estamos activos en el boom. 300, chicos. Vamos a ver qué nos hace. Intentó hacer una reacción, pero se nos frenó. Está en una buena zona para arriesgar. Vamos a arriesgar. Vamos a ver cómo se nos mueven estos mercados. ¿Qué podemos ver? Este mercado, por ejemplo, podríamos darle una zona, digamos, si estuviéramos operando en largo plazo. Estamos hablando de que se puede mover 40 pips en contra para que lo tenga en cuenta. Así se calcula. Si usted está operando con lotaje de 1, son 40 dólares. Perdón, son 25 dólares lo que se le puede mover a este mercado. Con lotaje de 1, son aproximadamente 25 dólares que se corren en riesgo. Yo le pregunto, 25 dólares para una cuenta de 500 dólares. ¿Es riesgo o no es riesgo? ¿Quemamos el capital o no lo quemamos? No se quema, ¿cierto? Lo importante es aprender a manejar el lotaje. Eso es lo que vale. Allí, por ejemplo, está reaccionando. Vamos a darle un espacio más. Es una zona que me gusta realmente para que nos dé un mejor profit. Sin embargo, como es una zona muy vista por la mayoría de traders novatos que operan en zonas de soportes de esa manera y ahí es donde sobre lotean y donde meten stop loss y toda la cosa, pues obviamente ahí el mercado va a engañar. Entonces, es cuestión de tenerle paciencia. Vamos a mirar el BUN500 a ver cómo se nos está comportando porque es otro mercado que me gusta. Ahí, chicos, podemos tomar una entrada en el BUN500 también. Realmente sí me gusta. Es un mercado que es lento. Es un mercado con lotaje mínimo. Tampoco quita mucho. Déjenme aquí. Esta es la de 25,000. Entro con lotaje de 2. Los compra y me voy a la cuenta de 5,000. El lotaje de 0.5 en el BUN500 aquí y le voy a dar. Ahora, quiero que vean esto también. Me voy a ir aquí a la cuenta de 25,000 para que entiendan cuál es el beneficio de capitalizar y pensar esto a largo plazo. Miren, ya con una cuenta de 2,000 o con una cuenta de 3,000 dólares o con una cuenta de 1,000, porque con una cuenta de 1,000 sí se podría operar con lotaje normal. Ya se tiene un día laboral hecho en un pequeño movimiento. Miren, 8 dólares y esto es con una, esta es la cuenta. ¿Cuál es esta cuenta? La de 26,000. O sea, ya con ese pequeño movimiento hemos hecho el día laboral. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que el enfoque de mis señales es que capitalicen cuentas. Si no capitalizan cuentas, difícilmente, chicos, y más que en este negocio, la mayoría de gente ya está quemada, está con cuentas bajitas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la invitación. Y esto es con lotaje de 1. Mire, lotaje mínimo. O sea que, por ejemplo, si yo me voy aquí a la cuenta de 5,000 dólares, que también lo tomé con lotaje de 1 y lo tomé con lotaje de 0.40 porque tengo dos entradas, voy a expandir lista. Mire con 0.40, 3 dólares en solamente ese movimiento y 7 dólares con lotaje de 1. Hemos hecho 10 dólares más 4 dólares del C.M.I.L. Hemos hecho 14 dólares en prácticamente media hora. Y 14 dólares es lo que la mayoría de gente se gana allá afuera, trabajando todo el día por el sueño de otro. Reacción del BUN 500, chicos, una sesión super profit, mega profit. Realmente vamos una ganancia en esos dos mercados con una cuenta de 500 dólares, de 14 dólares, lotajes mínimos. Y en la cuenta de 25,000 dólares vamos un profit con solamente esos movimientos de 22 dólares. Es así como se va capitalizando cuenta. Nueva reacción del C del BUN 500, chicos, qué bello, la verdad, muy bonito que esto se dé en vivo porque soy un testimonio real, un testimonio que ha medido resultados, sabe lo que es operar en cuenta real y quemarse las pestañas llorando, estresándose porque no veía resultados, pero yo le doy muchas gracias a Dios por este conocimiento tan gran. Aseguramos ganancias, chicos, en el BUN 500 con lotaje de 0.510 dólares, con lotaje de 0.255 dólares. Hemos hecho el día de hoy, la noche de hoy. No se necesita sobre lotear, chicos. Cambien ese SHIFT, cambien eso porque es eso lo que realmente nos tiene en deuda, en crisis, en estrés. Vamos a cerrar también el BUN 300. Cerramos todas las entradas, chicos. Nos vamos profits. Voy a cerrarlo todo. Es mejor asegurar nuestra ganancia. Miren, tenía 5,461. Me faltan solamente 17 dólares y paso esta primer fase de lo que es una cuenta de 5,000 dólares en 20 días. Realmente es una bendición. Muchos no lo ven así, pero cuando ya usted ve esto como su negocio lo cuida, lo valora. Cerramos, chicos. Completo también 27,000 dólares. Estoy a 500 dólares de pasar también la prueba de 25,000. Sencillamente se diversifica con este negocio en señales, en copy, en cuentas de fondeo. Un mismo conocimiento lo hace diversificar. Y más cuando usted le da la oportunidad de ser mentor, pues también diversifica porque de una u otra manera su conocimiento empieza a valer. Por eso la invitación es a que deje de cometer los errores que viene cometiendo y valore este negocio porque realmente este negocio le puede cambiar mucho la vida si lo hace muy disciplinadamente. Disciplinadamente. ¿Listo? Miren, ahí está. ¿Cuántos minutos? Tres minutos nos costó esta operativa y salimos profits. Ya aseguramos ganancia y nos vamos profits. Vamos a ver el boom 300. Ya lo vimos. No me gusta porque tiene que venir a buscar esta zona. Por eso les digo que aseguren ganancia. Es mejor asegurarla. Las decisiones yo las tomo con mucha sabiduría. Este es el mercado C300. Es un mercado que está muy desorganizado. No nos muestra algo muy fijo en temporalidad alta. Es el mercado más costoso en lo que es los mercados sintéticos, índices sintéticos Bunny Crash. Así que con una cuenta de 300 dólares pues yo tampoco la opero porque pues realmente sí es un mercado que hay que cuidar mucho el capital. Un mercado que me está gustando en estos momentos que lo acabo de ver así lo que está haciendo creo que es el boom 1000 para una posible reacción de M1. Déjenme verlo aquí. Vamos a tomar una entrada ya en el boom 1000. Solamente le vamos a dar ese espacio que ustedes ven allí. Puede hacer lo mismo que nos hizo el mercado boom 500. Si perdemos pues vamos a perder muy poquito porque realmente no le vamos a dar mucho espacio. Entonces esto lo tomo con lotaje de 2. Vamos a comprar en ese mercado. Compran el B1000 chicos. Es una operativa así rápida. Me voy a mi otra cuenta de fondeo. Yo realmente soy muy ágil. Yo esto lo aprendí con... Porque tenía más cuentas. Me acuerdo cuando era estudiante. Tenía cuentas de mi hermana, de mi esposo, de mi papá. Y todas las cuentas... A todas les replicaba lo mismo. Y por eso me gustaba mucho la idea de tener un copy. Porque realmente sí veía esos resultados. Obviamente no sobre loteando. El copy nos llega para las personas que están en esta sala. Ya es una sala a nivel general. El lanzamiento será fin de mes. Lo vamos a abrir a nivel general. Porque se lanzó a nivel privado. Porque era un proyecto que yo iba a tener organizado con mis chicos. Con mis chicos de la mentoría. Sí. Entonces es bien importante que usted pueda manejar. Aquí se me fue el lotaje chicos. Aquí solamente 0.5. Gracias por avisarme. Ahí está. Listo. Ahí cierro. Ay caramba. Seré la que no era. Ahí volvemos a ir. Listo. Ahí estamos con 0.5. Y era un proyecto que yo tenía organizado ya con mis chicos de la mentoría. Porque pues ya sabían cómo operaba. Yo les decía que en algún momento cuando se lanzara un copy. Lo lanzaríamos primero con ellos. Ellos fueron mis conejillos de indias. Y se los propuse. Les dije chicos. Quieren ser los conejillos de indias para este proceso. Ellos aceptaron. Y gloria a Dios. Pues nos ha ido muy bien. Y eso me genera a mi confianza. Para poderles ofrecer un servicio general. Y iremos despacio. No vamos realmente a correr. Aquí les puedo mostrar un poco de lo que son las operativas del copy. Las transacciones. Miren. Quiero que entiendan que yo empiezo solamente con un capital de 300 dólares. Y para manejar mi psicología. Lo que fue la primera semana. Hice un retiro de 119 dólares. Que fue lo que los chicos ganaron la primera semana que entraron. En esta segunda semana vamos ya en 346 dólares. De hecho el martes que empiece a operar nuevamente. Empiezo yo con una cuenta de 300 dólares. Ya estos 400 vendrán aquí de retiro. Es así como cuido mi psicología. Porque la gestión de riesgo que tenemos planteada. Es para una cuenta de 300 dólares. Para todas las personas que estén interesadas en entrar. Será lanzamiento oficial. En fin de mes. Y mostrarles un poquito el historial. Así para que ustedes puedan ver. Pérdidas hay. Pero todo dentro de la gestión de riesgo planificada. Y no por esas pérdidas. Quiere decir que no tengamos ganancias. Solamente Crash 1000 y Crash 500. Lotajes de 0.30. Nos han hecho rentables. Y hemos ganado 145 dólares. En lo que lleva el servicio para mi comunidad privada. Hemos asegurado ganancias desde un dólar. Dos dólares. Cuatro dólares. Cinco dólares. Veinticuatro y treinta dólares. Esto es lo que nos ha hecho Profils. De mi parte no necesito recorrerme el mercado. O esperar recorridos largos. Porque soy scalper. Y así me funciona. ¿Por qué no tengo límite de ganancias en el copy? Porque es que hay algo que ustedes tienen que entender. Y se los voy a explicar aquí. Ya que me hizo la pregunta la compañera. Y voy a expandir esto. Voy a reducir esto. Para que se pueda entender un poquito esto. Miren chicos. El éxito en el trading es un crecimiento exponencial. ¿Sí? Es un crecimiento exponencial. Aquí está el capital. Y aquí es... No, miento. Aquí está el tiempo. Y aquí está el capital. Lo que usted va a invertir. Si usted cree que el trading es lineal. Se equivoca. Porque no todos los días se gana. Olvídese ya de hacer interés compuesto diario. No funciona. ¿Por qué? Porque no todos los días el mercado paga. Porque nosotros tenemos que aprender a asumir pérdida. Y entender que realmente el éxito de este negocio es la paciencia. Entonces, le voy a poner un ejemplo para los que están interesados en el copia. Mes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Hablemos de 8 meses. Meses. Listo. Entonces, un ejemplo. Mes 1. En el mes 1 ya llevamos una ganancia superior a 100 dólares. Excelente. Ya partimos de una cuenta de 300 dólares. Ya la llevamos planificada en más de 300 dólares. ¿Verdad? En más de 100 dólares. El segundo mes podemos irnos en pérdida. Listo. No hay problema. El tercer mes podemos llegar a los 200 dólares de ganancia. El tercer mes podemos no perder, pero sí, tal vez ganar solamente 50 dólares. Funciona. El cuarto mes podremos perder. El quinto mes. Este es el tercero. Este es el cuarto. Este es el quinto mes. Nos va súper bien porque los mercados están súper bien ubicados y nos puede dar una ganancia de mil dólares. Puede pasar, chicos. Es por eso que yo no quiero poner límites porque si nosotros tenemos un mes en donde el mercado nos pueda dar esto, genial. Porque no todos los meses el mercado paga lo mismo, ni paga lineal. Así que si en algún momento nosotros tenemos una pérdida, habrá que valorarla. ¿Por qué? Porque así como hay pérdidas, hay ganancias muy buenas que en un solo mes te puede dejar una alta rentabilidad. Es por eso que fracasa la mayoría de traders, porque sencillamente están haciendo planes de trading donde solo contemplan las ganancias. Vamos a ver el boom mil. Aquí déjenme ver cómo se está comportando. Y si no, sencillamente asumimos pérdida. Todavía no lo cierran. Vamos a darle un espacio más para que nos reaccionen. Regálenme su punto de entrada. ¿Cuál fue su punto de entrada para ustedes? Por allí, para marcarlo aquí. ¿Qué punto de entrada tienen para tenerlo de referencia? Dice en el 60. Pongámoslo en el 60. Voy a ampliar un poquito esto aquí y lo vamos a poner aquí. Este mercado es muy rápido. Miren, en poco tiempo ya se ha movido 10 pips. Es súper rápido. Lo que lo hace económico es el lotaje. Pero aún así, en cuestión de minutos, te puede quitar 100 pips fácilmente. Es por eso que también enseñarles que no todos los mercados están con cuentas bajas operables con lotaje mínimo. Tendrá que aprender a calcular el lotaje. Es por eso que para el C300 y el boom 300, yo uso micro lotajes para las cuentas pequeñas que entran a señales. Les enseño la gestión de riesgo y les digo con qué lotaje entrar, que sea micro lotaje. Ahí cuando ustedes entran al servicio, tienen unas clases. Lo primero que tienen que hacer es ir a ver esas clases. No se ponga a improvisar. Es solamente ir a ver esas clases. ¿Listo? Máster, pero una consulta no se necesitaría en más de 300. Lo digo porque el COVID cuesta 79. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este mes ya llevamos 145 dólares de ganancia. Réstele 79. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto vamos de ganancia aquí? Hagan allí una resta. 3, 66 dólares. Sí, señor, tiene toda la razón. Es 66 dólares. Esto ya es ganancia para una cuenta de 300 dólares. No pretenda que usted con una cuenta de 300 dólares va a ser millones de millones de dólares en un mes. O sea, esto es ganancia y ya usted ya no tiene 300 dólares, sino que tiene 366 dólares, ¿sí? Entonces es cuestión de solamente empezar a capitalizar cuentas. O sea, la meta es esa. Que poco a poco se vaya capitalizando en algún momento cuando ya no abramos más cupos para el COPY. Empezar ya a capitalizar y irnos con lotajes más altos. Porque usted a medida que va creciendo el capital, pues va teniendo más ganancia. Si todavía no lo cerramos, vamos a dejarlo allí, el boom mill. No lo cerremos todavía. Me gusta para una reacción. Puede hacer una reacción muy bonita. Y si no, pues sencillamente aseguramos, asumimos pérdida y no pasa nada. Pero sí me gusta allí para una reacción. Este mercado lo bueno es que cuando hace reacciones grandes, por lo general lo que hace este mercado es que un SPYC le puede dejar 50 pips, 30 pips, 40 pips realmente. Y es muy fácil sacarle 10, 12, 15, 20 dólares rapidito. De hecho, una entrada en el COPY que nos dejó 20 dólares fue por eso. Porque se movió 100 pips en cuestión de minutos. Todavía no lo cerramos. Vamos a dejarlo. Carlos dice, es mi primera vez con usted y la primera entrada. Te perdiste las otras tres que ya salimos profits. Carlos, ¿qué diferencia hay en el COPY y en el VIP? ¿Entran todas las entradas en el VIP? El VIP solo es estudio. Es la comunidad privada del Master Joel Montes. El COPY es un sistema donde las cuentas de todos los usuarios se conectan a la cuenta del trader y todo lo que el trader haga se replica, sea pérdidas o ganancias. Eso es el COPY. Tú solamente recargas, pagas la mensualidad y pues se empieza a replicar. ¿Sí? Y tengo, en mi caso, yo tengo tres servicios. Un servicio que es la mentoría en donde yo enseño todo mi método de operar. Ahí no me guardo nada. Ahí les cuento todo. Por ahora está un pago único de por vida. Tenemos alrededor de 100 estudiantes. Saben por qué tomo las entradas, qué es lo que veo a detalle. Otro, en este, en este servicio, el enfoque es que aprenda. Usted va a entrar a distrar vista. Aquí usted no puede operar en real en ocho meses. Yo le enseño disciplina. Ya si usted es indisciplinado, pues, y no se deja ayudar, ya es problema suyo, como quien dice, ¿cierto? Pero los que me han hecho caso en la mentoría van adiestrando vista muy bien. Solamente que, pues, lastimosamente nos hace falta disciplina para poder ver resultados en esto. El segundo servicio es el de señales, que lo tenemos con el 50% de descuento. Es una oferta que va solamente por noviembre. Pueden entrar. En esta tenemos lo que son señales. Podríamos decirlo en vivo porque yo opero en vivo aquí en mi casa y yo le mando la señal en tele. Es un servicio totalmente diferente al que usted ve por fuera porque yo no le mando cantidad de señales. No me gusta mandar muchas señales al día. Yo le mando lo que es calidad, ¿sí? Entonces, yo prefiero mandarle una entrada que nos deje un 3, un 4% de rentabilidad. A estarle mandando 10 entradas que sean 3 ganadoras y que sean 3 perdedoras y una ganadora. Pues, no sirve de nada porque estamos en modo recuperación del mercado. ¿Se entiende? Pero yo le mando es calidad. A algunas personas no les gusta el método, pero a mí me funciona de esa manera y enseña mucha paciencia y mucha disciplina. Y, pues, los resultados hablan por sí solos. Tenemos resultados reales, todo un registro de bitácora en donde, pues, usted puede apreciar que sí son efectivas. El enfoque en este servicio de señales es que aprenda una gestión de riesgo adecuada para que también la pueda usar en su operativa real. En cuenta real y personal. ¿Cuál es la diferencia de señales? Que las señales yo se las mando por Telegram. Yo le digo, compre o venda en tal mercado, ¿sí? Y usted toma la entrada ya. Entonces, realmente el servicio va a depender mucho de usted. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene que tomar el lotaje, usted tiene que tomar las decisiones. Yo cumplo con mandarle una señal que sea muy probable. Y en el copy es simplemente que usted recarga y yo opero por usted. Lo que yo opere se replica automáticamente, sea pérdida o sea ganancia. Ahora, Juan Pablo, si quieres puedes compartir mi canal de Telegram. Ahí ustedes pueden acceder al mercado. Perdón, a todos los servicios. Ahí les damos la información para que tengan en cuenta. Si ustedes se inscriben en el grupo de señales con el 50% de descuento, pues fácilmente es una... Siguen pagando lo mismo por todo el tiempo. Yo les pregunto, chicos, miren. ¿Por qué preguntan tanto en el chat si cerramos la entrada? Si yo estoy muy pendiente de la entrada y les digo, yo les aviso. Eso demuestra que tal vez están sobre loteando, ¿sí? Porque obviamente si ustedes entraron en el boom mil con un lotaje de un dólar, de uno, pues prácticamente ahí ya van perdiendo 20 dólares. Si ustedes tomaron con un lotaje de dos, pues prácticamente ya van perdiendo 40 dólares. Y esto para una cuenta de 100 dólares, que es lo que la mayoría hace, pues obviamente esto es significativo. ¿Sí? Perder 40 dólares en una cuenta de 100 dólares es prácticamente el 40% de pérdida. Entonces, por eso es bien importante que manejen lotaje. Y eso desde un principio se los dejo claros. Yo no voy con el sobre lote. A mí no me gusta. Y esa ha sido también la clave de mi éxito. Por ejemplo, aquí con lotaje de 0.50, yo apenas llevo una pérdida de 8 dólares, de 9 dólares. ¿Afecta a lo que yo ya llevo en ganancia o no afecta? No afecta, ¿sí? No afecta. Entonces, por eso es que tienen que aprender a manejar el lotaje. Porque es que operar con el lotaje inadecuado, pues lleva a cometer errores como cerrar rápidamente, como irse en pérdida, como, digamos, asumir pérdida, que el mercado reaccione y usted vuelva a tomar entrada acá y empiece en modo recuperación a perder, cerrar y ir perdiendo. ¿Sí? Entonces, es mejor tomar un lotaje adecuado, esperar que el mercado, pues haga lo suyo, porque el mercado en cualquier momento va a venir a reaccionar. No es cuando nosotros queremos, es cuando el mercado quiera. Y para eso es necesario saber en dónde estamos, hacia dónde vamos y cuidar realmente este capital. Entonces, allí estamos tranquilos. No hay por qué afanarse. El mercado, hay que darle un espacio que haga lo que tenga que hacer. Ahí mucha gente está operando con sobreloteo, mucha gente está operando con stop loss. Hay que aprender a operar como dueño del broker y no como las masas así, que es estar operando con sobreloteo. ¡Bingo, chicos! Con lotaje de 0.50 hemos hecho el día, la paciencia, paga. Invitados a que hagan parte de mi servicio. La verdad es que me alegra mucho este conocimiento que tengo y los invito a que se dejen contagiar, se dejen inspirar, hagan parte de mi comunidad. Hemos ganado super profit el día de hoy, con paciencia. Lotaje de 0.50, 16 dólares de ganancia. Me voy aquí a la cuenta. De hecho, no pere el copy, chicos, por estar aquí con ustedes y en las cuentas de fondeo, pero para el copy ya hubiese sido re-profit empezar la semana así, pero eso no hay problema, que el mercado fluye todo el tiempo. Y nos da, miren, con lotaje de 2, chicos, en cuestión de minutos, 63 dólares. Por eso, quiero que capitalicemos cuentas. Por eso, quiero que si usted ya está en mi servicio de señales, haga caso. Sea responsable. Yo voy a ser como esa mamá regañona que hace falta en este negocio. Voy a ser como esa sargento o general o mandante en las fuerzas militares que te enseñan disciplina. Así, eso quiero hacer yo con usted, porque realmente el fracaso de la mayoría de traders en este negocio es la desobediencia, es la indisciplina y es la terquedad. Entonces, invitarlos, todavía no cierren, no cierren, chicos, vamos en profit, démosle respiro al mercado, no cierren, confíen en mí. Un día, algún chico me escribió en el grupo de señales porque era nuestro primer mes, es una anécdota que nunca la voy a olvidar, porque el primer mes entró, entraron 200 personas y finalizando el mes desertó más del 60 por ciento. Y algunos me pedían, digamos que efectividad y efectividad había solamente que lo que buscábamos era que mantuvieran esa disciplina y esa perseverancia. Y yo les había dicho a los chicos, chicos, a medida que pasa el tiempo, yo les voy dando más sorpresas. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de que tú solamente entres al servicio un mes y lo quieras todo rápido. Aléjense de eso. Yo lo que quiero es que sean unos chicos disciplinados. Y los que duraron el segundo mes se pudieron dar cuenta los profits que hicimos en cortos movimientos. ¿Por qué? Porque la gente quería que yo todo le soltara en el primer mes, que todo lo hiciéramos en el primer mes. Y fue un filtro realmente que hicimos de la gente indisciplinada, de la gente disciplinada. Y la gente que ha sido disciplinada hoy puede mostrar resultados y puede hablar de este proceso. Entonces, invitarlo a que realmente usted adquiera disciplina. ¿Sí? En algún momento un chico me escribió en el chat porque en aquel momento teníamos socialización y mediculinas que nosotros no pagamos para adquirir paciencia. Pagamos porque queremos señales y queremos que nos muestres la efectividad. Y al otro día Dios fue muy lindo conmigo porque sí me sentí mal por ese mensaje. Y resulta que ese día el Bunnil nos hizo un movimiento al PIB de 300 puntos. No sé si ustedes lo recuerdan sobre todo a los chicos que están en señales. Y en el segundo o tercer día de servicio, el hermoso Bunnil nos dio por encima de 80 dólares de ganancia. Solamente es cuestión de tener paciencia y de tener perseverancia. Y no forzar al mercado. Si hay algo que yo quiero que ustedes aprendan es que el mercado fluye. Porque el mercado fluye. El mercado, así nosotros nos perdamos un movimiento. El mercado fluye. Miren, ¿cuántas personas en este mercado todavía no cierran? Démosle un poquito de espacio. ¿Cuántos en este mercado estaban demasiado frustrados por estos movimientos? Porque el mercado hizo todo este movimiento. ¿Yo qué les he dicho? El mercado fluye. Cuando el mercado quiebra una zona, ¿qué hace el mercado? ¿Qué es lo que hace el mercado cuando quiebra una zona? Aquí esto era una zona. ¿Qué hace el mercado? Retestea. Ahí está, chicos. Lo que yo les enseño funciona. Sirve muchísimo. Sí, funciona. Retestea. Ahora, si yo no operé todo esto, pues listo. Yo sé que el mercado ya me quebró esta zona. Me está mostrando que va a volver para poderme dar una posible entrada. Y vuelvo, ya espero el retesteo y espero a ver qué es lo que me hace acá el mercado. Sí, y esto es una posible entrada mucho más segura y mucho más profe. Sí, entonces es muy importante que ustedes empiecen a entender eso. Si ustedes son nuevos en el servicio de señales, la primer semana para todos los nuevos, la bienvenida para todos los nuevos es dejar correr una operativa por uno o dos días. Y no es para que se aburran ni es para que se impacienten. Es para que aprendan a tener paciencia y a esperar el mercado. Es preferible sostener un drop down con un lotaje adecuado, que el mercado te haga todo este movimiento en rojo, que acá tomes una entrada en venta y te vayas en profit con esta entrada y recuperes toda esta pérdida a estar metiendo stop loss a cada rato y estar todo el día pendiente del celular, entrando, saliendo, asegurando pérdida, asumiendo ganancia, es preferible. Es por eso que yo solo mando pocas entradas que sean más probables a estarles mandando cantidad de entradas con stop loss. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Dicen que el boom 500 subió hasta el cielo y subió mucho hasta el cielo, pero realmente el mercado fluye, chicos. Y el mercado aquí está en una zona ya de resistencia, está en una zona que puede venir a bajar mucho tiempo. Aún así, que el mercado ya se ha ido sin nosotros, ya nos vamos muy profits en los mercados y en esta sesión. Con lotaje mínimo, con mercados económicos y sin improvisaciones. ¿Listo? Ya nos dimos tranquilos. Empiecen a manejar esa paciencia. Vamos a mirar a ver qué hizo el CEMIL. Ahí está, miren el CEMIL. Ahí está. Realmente sí me gusta la zona. Esperemos a ver que venga nuevamente a zona de acá y podemos tomar otra entrada. Es posible que lo haga. ¿No ven el MT5? Ah, están viendo Topten. Aquí les comparto el MT5. Ah, sí. Topten es solo para Deriv. Topten es una empresa de cuentas de fondeo que presta los servicios en índices sintéticos y en forex. Los que quieran entrar con mi link lo pueden hacer. Los que quieran cambiarse a mi link también de que les digo. También lo pueden hacer. Chicos, nos vamos a cerrar algún mil, aunque sí me gusta. Pero, vámonos, nos vamos a asegurar ganancia. Odemole otro espacio. Todavía no lo cerremos igual. Nos vamos con 20 pips de profit. Son 4 dólares. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. Nos vamos con 20 dólares. Con 20 pips de profit. Dejémoslo un poquito, porque realmente sí me gusta ahí cómo está este mercado. Listo. ¿Qué más les puedo contar de esto? Pues nada, darles esas indicaciones. En el copy, pues lo único que tiene que hacer es recargar. Ese es otro servicio que tengo que está estrenado con mis chicos de la mentoría privada. Solamente es cuestión de que usted haga caso y se comprometa a recargar la cuenta. No tocarla, dejarla ahí quieta. Y no, todavía no cerramos el boom mil. Aguanten un poco. Estamos en eso. Revisando el precio. Todavía no hay un precio establecido. Solamente es cuestión de tener paciencia. Próximamente ya la comunidad dará el precio como tal. Estamos con Derip, este trader. Trabajamos con él. Realmente es el servidor ya de Derip como tal. Un copy. Muy bueno. Funciona muy bien. Chévere. Me gusta la plataforma. Sí. Y después de que hagamos el lanzamiento, Azniel, cada fin de mes abriremos cupos. No vamos a abrirlo ni por semana como lo estamos haciendo ahora, que lo estamos hablando por semana, sino lo vamos a hacer es cada mes. ¿Listo? Aguanten un poquito más el boom mil, porque sí me gusta para que reviente un poco más, pero quiero que nos vayamos en profits, chicos. Y pues si el mercado se va, que se vaya sin nosotros, pero démosle un chancecito más a ver si nos da un profit más. Juanpa, si quieres me puedes compartir aquí el link de mi canal y puedes compartir el link del servicio de señales. Para el que quiera acceder y aprovechar el descuento, pues lo puede hacer. Así opero, de esta manera opero, de esta manera les mando las entradas. Es un servicio en donde las pérdidas también se asumen. Chicos, lo importante es que sean constantes. ¿Se entiende? Tienen que ser constantes. Si ustedes no son constantes, pues difícilmente van a poder ver resultados. Aquí les muestro un poco de lo que son los resultados de las señales. Dice, mis resultados de la semana. Master, tengo que confesarle mi profunda admiración. O sea, tiene una combinación increíble. Paciencia, profesionalismo y sobre todo arrogancia cero. La felicito. Espero algún día ser un trader como usted. Le agradezco mucho a este mensaje. Realmente son mensajes que a mí me reconfortan. Ahí está. Ganó 103 dólares esta semana que vino. Está Carlos, 39 dólares, porque eso depende del lotaje. Están primera vez en la vida que subo una foto de resultados. En dos días con mi humilde cuenta de 150, usando micro lotajes, juntando para poder estudiar con Lina. Hizo una ganancia de 10 dólares. Excelente. Es cuestión de cumplirse reglas. Dice, Melissa actualizó resultados, logrando más de un 12% solo en una semana. Cuenta de mil dólares. Ahí están los resultados. Melissa ganó 129 dólares con una cuenta de mil dólares. Y pagando el 50% de descuento, chicos, pues realmente ya es ganancia. Apenas ayer me registré. También nos dice un compañero. Eso fue la anterior semana. Hizo un buen profit con sus cuentas de fondeo. Tenemos a Dani, que lleva nuestra contabilidad. Él empezó con una cuenta de 605. El 11 de octubre. Y hizo un profit de 365. Y aquí también quiero aclararles esto, chicos. Miren, así hay swap. No se estresen. Si vamos ganando, pues eso es entendible que el broker también tenga que ganar por nuestras operativas. Entonces, no se estresen por ello. Aseguramos ganancia, chicos. Nos vamos en profit con el boom mil. No vamos a dejarlo correr más. Es preferible que nos vayamos en ganancia. Y esperar una nueva oportunidad. Voy a cerrar aquí esta entrada. Y voy a cerrar acá esta otra entrada. Que me deja un profit de 9 dólares. Estoy ya por pasar esta prueba realmente. Allí está, chicos. Nos vamos super profits. Vamos a colocar aquí con la cuenta de 50 dólares. En posiciones cerradas. El día de hoy. Solamente las últimas 24 horas. Hoy no operé, sino solamente con ustedes. Nos fuimos en un profit, chicos. Con notaje de 0.50. De 27 dólares. Lo que se gana un profesional acá en Colombia. Cuando yo era ingeniera civil, mi día me daba por 25 dólares. Así que a valorar este negocio. Porque realmente es un negocio que vale la pena aprovecharlo. Y si quieren mi acompañamiento, los invito a que hagan parte. Pero no voy con dinero rápido. No voy a resultados rápidos. Voy a que usted sea un trader constante, rentable. Que aprenda lo que yo he aprendido. Voy despacio. No me gusta venderle humo. No me gusta venderle ilusiones falsas. Quiere ir a mi ritmo. Y quiere realmente ser un trader rentable. Esta mentoría es para usted. Si usted quiere dinero rápido, no gaste. No gaste su platica en un servicio que tal vez le deje más decepción. Porque esto no es para dinero rápido. Ni el copy, ni señales, ni mi mentoría. Estamos para que lo tengan en cuenta. Escriban allí, chicos, cuánto se ganaron. Los invito a que si quieren también puedan publicar y etiquetarme en Instagram. Programen sus historias. Yo quiero ser luz para el mundo. Hay muchas personas que nos necesitan. Hay muchas personas que necesitan luz en este negocio. Y si Dios me puso en este lado de la pantalla, es por algo. Es por una... Es por una... Por un propósito y quiero descubrirlo. Si reaccionó, pues que haya reaccionado. Los que no cerraron, pues bien. Chévere. Si no, pues realmente no hay una reacción muy grande como tal. Pero el mercado fluye. Nos vamos en ganancia. Es cuestión de manejar emoción. Si se va, que se vaya. Por ejemplo, si nosotros miramos esto aquí. En solamente esto. Miren, el mercado, ¿qué puede hacer? El mercado puede venir y puede buscar esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque sigue siendo bajista. ¿Cierto? El mercado puede venir a buscar esta zona. Regresa. Nos vuelve a dar una entrada. Acá tomamos otra entrada. Y salimos propensas. Entonces, déjenlo. Que si el mercado sigue subiendo, les muestra una confirmación para el futuro. ¿Sí? Es eso lo que tienen que aprender a manejar. Entonces, ¿cuál es el error de la mayoría de gente? Que el mercado ya reacciona y aquí ya estamos comprando. ¿Y qué hace el mercado? Viene y busca una zona de soporte. Entonces, es mejor quedarse con una ganancia ya asegurada. Vaya, juegue con sus hijos. Vaya, leas un libro. Vaya, salga. Vaya a tomar una cerveza. Vaya, no sé. Salga con sus amigos. Y ya. Usted ya hizo el día. Listo. Así hago yo. De hecho, por ejemplo, yo hablaba con el máster. Yo el Montes y le decía. Mira, máster. Me he sentido tan bien operando estos días el copy. Porque es como si estuviera operando para mí. Yo, de hecho, ni pienso en ustedes. Yo tomo la entrada como si estuviera operando. Y le digo. Mira, máster. Me he puesto a hacer el almuerzo. Tengo el computador aquí en la oficina. La cocina mía queda aquí diagonal. Aquí atrás tengo la sala donde tengo un televisor. Donde vemos novelas o vemos películas con mi esposo y mi hijo. Y yo me siento con ellos. Miramos el computador. Ahí hay una posible entrada. Tomémosla. Listo. La tomamos. Reaccionamos. Listo. Cerramos. Vámonos a jugar baloncesto. Vengan. Yo les preparo algo de comer. O me voy a hacer una siesta. O sea, ha sido realmente muy bonito operar. Entonces, yo le he dicho al máster. Me siento muy cómoda operando el copy. Porque como yo siempre he venido operando mis cuentas reales. Y he podido, pues, realmente ver resultados en cuentas reales. Entonces, lo mismo que hago para mi cuenta real. Es lo que yo hago para el copy. Y me ha servido. De hecho, mi cuenta real. Yo ya no la estoy operando. Cuando yo todo lo tengo ya los 300 dólares recargados en el copy. Entonces, esa es mi cuenta real. Lo que ustedes ganan, yo lo gano. Yo también lo retiro. Y es lo que me sirve para también tener acá para mi casa. Sí, entonces, es bien importante que ustedes puedan empezar a manejar esa psicología de esa manera. ¿Se entiende? Yo voy a cumplir un año como mentora. Ahorita está un pago único de por vida. Si quieren, me escriben al privado. Juan Pablo me puede mandar también a Yela el contacto. O bueno, en el canal de Telegram está el contacto de soporte. Tengo muchos mensajes por responder. Pido disculpas a los que no les respondo con tiempo. Pero también este trabajo me ha permitido generar trabajo. Entonces, ya tenemos un soporte. Él es Juan Pablo. Nos ayuda con el tema de poderles ayudar a resolver dudas. De que, pues, si hay alguna inquietud o alguna sugerencia, también la entendemos. Y, pues, lo importante es que se dejen inspirar. Porque soy un testimonio muy real. Mostrar resultados en cuenta real no es fácil. Operar en vivo no es fácil. Y lo hago con mucha responsabilidad. Porque yo también vengo de mucha venta de humo por fuera. Y no vale la pena venderles humo cuando yo sé lo que se siente. Que le vendan humo y la decepción que uno puede tener con algunos mentores. Dejamos ahí, mis chicos, que mi Dios los bendiga. Nos hicimos profits. Cualquier cosa me escriben. Ahí estamos pendientes. Con gusto les aclaramos dudas. Para adelante, chicos. Pidan ante todo a Dios sabiduría, conocimiento, entendimiento. Lo demás llega por añadidura. Es un versículo que está en Proverbios. Lean la Biblia. Les aconsejo mucho la Biblia para mí. Fue un libro muy, muy bonito. Que me ayudó a pasar todo ese tema de estancamiento. Y entender que los desiertos hacen parte de este proceso. Y que esos desiertos sirven para forjar nuestro carácter. Así que, pues, yo sé que tal vez muchos en esta sala no compartan esa creencia. Pero como mi proceso ha sido un éxito, gracias a Dios. Él se lleva toda la honra y toda la alabanza. Y todo el agradecimiento por hoy estar aquí con ustedes. Y bendigo sus vidas, bendigo sus procesos. Y para adelante, chicos, que se puede. Que mi Dios los bendiga. Que tengan un excelente inicio de semana. Y vamos con toda que sí se puede. Solamente es cuestión de mantener la fe. Y de ser disciplinados. No se vaya, dice Freddy. Me voy porque tengo un chiquitín que me espera. Necesita dormir. Y mañana tenemos reto a las cinco de la mañana. Felicitar a todas esas personas que se conectan en el reto conmigo a las cinco de la mañana. No es fácil, pero eso les va a dar un cambio de vida muy, muy grande. Chao, chicos. Que estén muy bien. Que mi Dios los bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.